Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en que vean este video. En esta ocasión traigo un video fuera de lo normal. La idea de tener una casa inteligente o de domotizar la casa es entregarle más tareas a nuestros asistentes virtuales y que nosotros tengamos que hacer menos cosas. Para que nuestros asistentes virtuales puedan realizar esas tareas tenemos que tener muchos más productos que cubran más aspectos que usemos día a día en nuestras casas. Entonces, como lo pueden ver en el título del video, esta vez voy a escoger 5 productos de Aliexpress en el cual compraré uno y esto va a ser al azar. Ajustaré mi presupuesto a 200 mil pesos colombianos. Estos productos que voy a escoger no pueden exceder este límite. Bueno, entonces, anteriormente escogí 5 productos que se ajustan a mi presupuesto excepto este, que es un estabilizador, exceden más o menos 87 mil pesos el presupuesto pero pues, digamos que podría ser una excepción si llega a caer este hermoso aparato. El segundo producto es un humificador, como lo pueden ver, entonces pues es compatible completamente con los asistentes virtuales de Google Home y Alexa. Entonces, pues ya les voy a contar de qué trata. El tercer producto es el RM Mini 3 de ProAdLink. El cuarto producto es un interruptor de vidrio templado inteligente, también es táctil. Obviamente también es para controlar la luz, pero de forma inteligente ya que va a estar conectado con los asistentes virtuales. Y el quinto y último es un dispensador de jabón automático. Digamos que no es un aparato inteligente que pueda conectar con los asistentes virtuales pero pues sí puede ser un gadget que considero pues necesario y más con esos tiempos de pandemia. Entonces, vamos a darle. Primero, el estabilizador para celulares tiene un costo total de 287 mil pesos. Sus funciones trae tres ejes para poderlo manipular. En este caso, aquí vemos los tres ejes. Este sería uno, dos y tres. Para que al momento de grabar o de tomar fotografías, pues sean como un poco más profesionales. Vamos a ver si nos aparece algún video rápido. Y así podemos evitar como que se vean tanto, tanto los movimientos del celular. Movimientos no deseados. Tiene una apertura de más o menos 98 milímetros. O sea que todavía alcanza para los celulares más grandes. En este caso, un iPhone XR o un iPhone 11 todavía cabe. Tiene estos botones que están acá. Entonces, con esos botones podemos graduar el celular para que se mueva automáticamente. Para que el mismo empiece a estabilizar la imagen y pues para encenderlo y apagarlo. La batería más o menos de estos estabilizadores es de 12 horas. Entonces, creo que funcionan bastante bien para darnos una buena experiencia. El segundo producto que es el humificador. Tiene como función en tiempos de calor y de mucho sol. Darnos un poco más de humedad en el ambiente. Para las personas que tenemos rinitis o algún tipo de enfermedad respiratoria. Pues nos puede ayudar mucho. También funciona como ambientador. Como lo pueden ver, pues trae como una luz LED. Que se puede cambiar de colores. Dependiendo de la aplicación. Y pues todo eso se puede manejar directamente desde los asistentes virtuales. Este tiene un costo total de 106 mil pesos. Y lo que podemos hacer es conectarlo a los asistentes para encenderlo, apagarlo. Y demás, también funciona como ambientador. Entonces lo podemos destapar y colocarle esencias. De las que queramos. Entonces también como que ayuda un poco más a la concentración. Y todo. Entonces vamos a ver qué tal este producto. Tenemos varios colores. Lo tenemos como en madera un poco blanca y en una un poco negra. El costo total, bueno ya había dicho, 106 mil pesos. El tercer producto, el RM Mini 3 de Eurovaldink. Este producto lo que hace es que podamos manejar nuestros aparatos que contengan, que se manejen por control de infla rojo. Entonces entran lo que son televisores, aires acondicionados, aspiradoras, cualquier cosa que ustedes controlen con control remoto. Es bastante pequeño. Como lo pueden ver, pues está como el tamaño de la mano. Es demasiado pequeño. En esta parte tenemos un sensor LED. Y aquí tenemos lo que serían los sensores de infla rojo en 360. Vamos a ver si nos muestran alguna imagen. Acá los tienen. Entonces esta es la parte superior del aparato. Nos muestran todo lo que serían los 360 grados del infla rojo. Viene solo con un cable USB. No trae el adaptador. Entonces deberíamos de conseguirlo. Esto es lo que traemos en el paquete. Funciona muy bien para el tema de, por ejemplo, subir y bajar el volumen del control del televisor. Para cambiar de canal, para decirle, pedirle a Alexa o a Google, que nos coloque en Netflix, que nos coloque en YouTube. Esto es muy, muy buena opción para alguna rutina. De, por ejemplo, de Alexa, voy a ver una película. Entonces de que con el RM Mini 3 lo que hacemos es que se abra directamente en Netflix o ya algún programa pago, como lo puede ser también en Prime Video. El cuarto producto que tenemos es el interruptor de luz pared táctil. Viene pues con varias funciones para uno, dos o tres espacios. Se conecta pues ya directamente a la luz. Se debe hacer un puente con el cableado para que pues funcione. La idea de esto es que no tengamos que mantener pues los interruptores apagados o prendidos, en este caso, para que pueda funcionar de forma correcta con Amazon, Alexa o con el asistente de Google. Entonces ya le podríamos pedir a Alexa que apague las luces y también podríamos ir directamente hasta el interruptor a apagarlo. Es un poco, digamos que es sencillo y todo lo demás, pero entonces yo lo considero que traería como una buena extraña. Entonces yo lo considero que es como una buena opción pues para implementar algún otro producto tecnológico de asistentes virtuales en nuestros hogares. Este tiene un costo total de $77,000 pesos. El RM Mini 3 se me había olvidado darles el precio y está en $80,000 pesos colombianos. Esto también lo encontramos en tiendas colombianas como lo son Mercado Libre y no Aliexpress pues como para ahorrarnos un poco estos 23 a 35 días. Tenemos el Zonoff que está en $77,000 pesos. Y por último el quinto producto que les estaba comentando es un dispensador de jabón automático. Por sensor de inflar rojo entonces lo que tenemos que colocar es una medida de jabón líquido, debemos de colocar agua, colocarle las pilas para que comience a funcionar y ya finalmente es colocarle nada más debajo las manos para que nos bote la espuma directamente a las manos. Tendríamos que evitar pues estar tocando todos los dispensadores, entonces pues en esta época de pandemia se me hace una muy buena estrategia pues para salir de lo convencional. No es un producto inteligente para conectarlo por ejemplo con los asistentes virtuales pero pues si se me hace un wet gadget. Así que voy a abrir una página de sorteos, tercero, el producto final. Listo, entonces entre a esta página de sorteos he colocado los 5 productos, el estabilizador de celular, el vinificador, el RM Mini 3, el interruptor de Zonoff y el dispensador de jabón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál va a ser el producto que va a salir escogido? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuál les gustaría a ustedes entre estos 5 productos tener? Bueno, ahí lo tienen, nos ha salido el humificador acá, resultados del sorteo, puesto número 1 se lo ha llevado, así que el producto que debemos comprar será el humificador. Bueno, tenía como más idea por el estabilizador, se había salido un poco el presupuesto pero lo quería para poder grabar unos mejores videos. El humificador estaba dentro de lo que yo quería, así que vamos a comprarlo. Vamos al producto, a la página del producto, escogemos el color, en este caso pues yo cogería lo oscuro, ya que un poco mis muebles de la cama y los que yo tengo ahí en el cuarto son un poco oscuros, entonces escogería ese. El tipo de enchufe es el de UA, el de Estados Unidos, que es el convencional para Colombia y le vamos a dar comprar. Bueno, entonces ya lo pedí, lo compré, está listo, entonces acá como lo pueden ver, wifi inteligente, el humificador, lo tenemos, está listo. Lo último que queda por hacer entonces es esperar a que llegue el humificador y pueda hacer una review completa de este producto. Lo más importante es poderlo conectar con Amazon Alexa o con cualquier asistente virtual que ustedes tengan en sus casas. Espero que les haya gustado mucho este video, es una nueva alternativa para hacer las compras, para saber qué producto escoger, un poco más dinámico, así que suscríbanse, denle like, dejen en los comentarios si ustedes comprarían algún otro producto, si sí, cuál y si no, cuál de estos cinco productos escogerían. Chao. Chao.